Toda gloria te pertenece, toda gloria te pertenece Dios, oh Dios Toda gloria te pertenece, toda gloria te pertenece Dios, oh Dios Toda gloria te pertenece, toda gloria te pertenece Dios, oh Dios, toda la gloria, toda la gloria te pertenece, toda la gloria, toda la gloria te pertenece, Dios, oh Dios. Cantamos, aleluya, aleluya, toda la gloria, toda la gloria te pertenece, toda la gloria, toda la gloria te pertenece, Dios, oh Dios, en toda la gloria, toda la gloria, toda la gloria te pertenece, Dios, oh Dios. Cantamos, aleluya, 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 Al sol brillar, Aleluya, tú nos creaste, Aleluya, a tu imagen, Aleluya, y tu espíritu vive en mí, Aleluya, eres alfa y omega, Aleluya, el principio, Aleluya, y al final, Aleluya, tanto me amas, Aleluya, tanto nos amas, Aleluya, se volvió un amigo fiel, Aleluya, veo sobre mí, Aleluya, nos transforma, Aleluya, no debemos ver atrás, Aleluya, su amor, Aleluya, me redimió, Aleluya, a tu inmenso, Aleluya, Un admirable nombre, canto, Aleluya, por tu grasa, Aleluya, me salvó, Aleluya, tu presencia, Aleluya, Dios del universo, todo el mundo, la creación, se postrarán, Aleluya, alabaremos, ahora y siempre, Toda gloria te pertenece, Aleluya, 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 Toda la gloria te pertenece, Dios, oh Dios. Toda la gloria, toda la gloria, toda la gloria te pertenece, Dios, oh Dios. Sublime gracia del Señor, que aún infeliz salvó. Fui ciego, más hoy miro yo, perdido y el de halló. Su gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser, al dar mi corazón. En los peligros o aflicción, que yo he tenido aquí. Su gracia siempre me libró y me guiará feliz. Y cuando en Sion, por siglos mil, brillando este cual sol. Yo cantaré por siempre allí, su amor que me salvó. Puedo oír la voz de Dios sonar. Ante mí está abierto el mar. Ante mí está abierto el mar. Ven a ver lo que Él ha hecho hoy. Dile al mundo de su amor, mi Dios es Señor, iré. Le exaltaré, le exaltaré. Mi Dios reina hoy siempre, Él reina hoy siempre. A sus enemigos destruirá, a sus enemigos destruirá. Su iglesia, a sus enemigos destruirá. Su iglesia, Él protegerá. Su iglesia, Él protegerá. Donde o muerte está tu agrijón, Él ya venció. Él me salvó, mi Dios es Señor, iré. Mi Dios es Señor, iré. Le exaltaré, le exaltaré. Mi Dios reina hoy siempre, Él reina hoy siempre. Mi Dios, le exaltaré. Mi Dios es Señor, iré. 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 Le exaltaré, le exaltaré. Mi Dios reina hoy siempre, Él reina hoy siempre. Mi Dios le exaltaré. Mi Dios reina hoy siempre, Él reina hoy siempre. Le exaltaré. Dios me los bendiga queridos hermanos La paz y la gracia de Dios Descanse sobre ustedes Al final de esta programación Vamos a estar ofreciendo también una oración Por aquellos que lo necesitan Sabemos que hay personas pasando circunstancias difíciles Y necesitan la fortaleza Y la ayuda de Dios Y vamos a estar ofreciendo esta oración Al final del estudio La Iglesia de Cristo de Oklahoma Trae estos mensajes para ustedes Es una iglesia muy unida Y tenemos varias congregaciones Alrededor de la ciudad de Oklahoma Y también alrededor del estado Trabajamos en conjunto Para la honra y la edificación del reino de Dios El día de hoy vamos a estar hablando Sobre el padre de Juan el Bautista Juan el Bautista es uno de los personajes Que impactó mucho el ministerio de Jesús Pero una de las historias que muy pocas veces se conoce Es sobre su nacimiento Especialmente porque su papá le ocurrió algo muy interesante Entonces vamos a estar abriendo las escrituras Y vamos a estar leyendo desde Lucas Capítulo 1 Versículo 5 en adelante Dice así Hubo en los días de Herodes Eran ya de edad avanzada Aconteció que ejerciendo Zacarías El sacerdocio delante de Dios Según el orden de su clase Conforme a la costumbre del sacerdocio Le tocó en suerte Ofrecer el incencio Entrando en el santuario del Señor Y toda la multitud del pueblo Estaba fuera orando A la hora del incencio Y se le apareció un ángel del Señor Puesto en pie a la derecha del altar del incenso Y se turbó Zacarías al verle Y le sobrecogió temor Pero el ángel le dijo Zacarías No temas Porque tu oración Ha sido oída Y tu mujer Elizabeth Te dará a luz Un hijo Y llamarás su nombre Juan Vamos a hacer una oración Mi Señor Padre Celestial En este momento Señor Abrimos nuestros corazones Para recibir tu palabra Abrimos nuestro entendimiento Señor Para que tú seas el que inscribas En nuestras mentes Tu instrucción Tu sabiduría Y tu fuerza Señor A través de la meditación de tu palabra Gracias por todo lo que haces en nuestras vidas Pero gracias mucho más Señor Por todo lo que tienes para nosotros En el futuro Estamos en tus manos Y es en el nombre de Jesús Que hacemos esta oración Amén En este momento vamos a estar viendo Unas observaciones sobre Esta historia que acabamos de leer Es muy interesante Es muy fácil de leer Y podemos Brincarnos muchos detalles Si no estamos observando bien Una de las cosas que primero podemos observar Es de que Zacarías Tiene un significado El nombre tiene un significado Muy bonito El nombre de Zacarías Significa Dios recuerda También El nombre de su esposa Elizabeth Es Significa Dios De pactos Entonces Si podemos En conjunto Esos dos nombres Zacarías Y Elizabeth Vamos a ver que Podemos observar Que sus dos nombres pegados Serían Dios Recuerda Su pacto Dios Recuerda Su pacto Y eso es precisamente Lo que dice Salmos 105 Versículos 8 y 10 Habla de que Dios Recuerda Su pacto Y es muy interesante El conjunto De estos dos nombres Porque Dios Ha hecho Es un Dios de pactos Y lo hemos visto En otras enseñanzas De esta programación Dios Le encanta Hacer pactos Tratados Y Dios Siempre Cumple Sus promesas Cuando Dios Dice Va a llover Llueve Cuando Dios Dice Voy a cortar Corta Cuando Dios Dice Voy a crecer Incrementar Se incrementa Entonces Dios Cumple Sus promesas Y entonces En Zacarías Y Elizabeth El simbolismo De sus nombres Es muy grande Sus nombres Pegados Dice Dios Se acuerda De su pacto Muchas veces En el tiempo De De Estas historias El pueblo De Dios Estaba angustiado Porque habían Pasado Persecuciones Habían pasado Conquistas Habían venido Tres imperios Y habían Arrasado Con toda La tierra Todos los bienes De este pueblo Que es un pueblo Judío Hebreo Entonces Han sufrido Conquista Tras conquista Y sus antepasados Isaías El profeta Jeremías El profeta Zacarías Y otros Profetas Dijeron Va a venir Alguien Que va a establecer Su reino Y ese reino Nunca jamás Va a ser Destruido Entonces El pueblo La gente Está esperando Al redentor Está esperando Al mesías Entonces Cuando Ponemos El conjunto De estos Nombres Juntos Ese es El recordatorio De las promesas De Dios Que Dios Se acuerda De lo que Él Ha prometido Y podemos Observar A través De lo que Circunstancias Que ellos Están pasando Que no es Muy fácil Estar en la Situación Que ellos Vivían Su nombre De ellos Significa Dios Se acuerda De su pacto Inclusive Zacarías Es un sacerdote Se ofrecen Los dos Dice Las escrituras Dice Que ambos Eran justos Delante de Dios Y andaban Irreprensibles En todos Los mandamientos Y ordenanzas Del Señor Están hablando Que ellos Los dos Eran personas Que buscaban Agradar Al Dios En todo Tiempo Pero la Hay un gran Pero En el versículo Siete Dice que Que no tenían Hijo Porque Elizabeth Era estéril Y aparte Eran ambos Ya de edad Avanzada Fíjense El ser un Siervo De Dios Íntegro No significa Que estamos Libres De dificultades En la vida Usted puede decir Pero por qué Me pasan a mí Las cosas Si yo soy Una persona Que siempre oro Y siempre estoy Yendo a la iglesia Y siempre estoy Buscando En las escrituras Y usted puede decir Por qué me pasan Cosas malas Diosito Por qué me pasan Cosas malas Si yo me dedico A ti Todo el tiempo Bueno Una de las cosas Que podemos observar Es que El dedicarnos Siempre Y ser personas Justas No nos hacen Exentos Del dolor Que causa El pecado En este mundo Por causa Del pecado Hemos sufrido Muchas Graves Consecuencias El pecado Ha venido Y destruido Nuestra manera De vivir Aquí en la tierra Uno De los pensamientos Es un pensamiento Nada más No es escritural Pero uno de los pensamientos Muy bonitos Sobre una escritura Que se encuentra En Juan Dice que cuando Jesús viene A la tumba De Lázaro Su amigo Su amigo Que él convivía De una manera Íntima Él viene Y cuando Él llega A la tumba Dice El versículo Jesús llora Jesús lloró Y el pensamiento Es este De que Jesús Observaba El dolor La gente En llanto Sus hermanas Dolidas A todas las personas Que se juntaron Porque este hombre Lázaro Había muerto Entonces El pensamiento Es que Jesús está Viendo El dolor Que causa El pecado En el mundo Y derrama Una lágrima Derrama Sus lágrimas Porque le duele Lo que el pecado Ha hecho En esta vida Y nadie Está exento Dice Romanos Que por cuanto Todos hemos pecado Estamos Distituidos De la gracia De Dios Y usualmente Usamos este versículo Para decir O estás dentro De las cosas De Dios O no Y no vas a ir Al cielo Si no estás Dentro de las cosas De Dios En este momento Podemos tomar Una observación Diferente Y decir Que Porque vivimos En este mundo Hay dolor Hay 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 cosas Que nos afectan Gravemente Y todo es Consecuencia Del pecado El pecado Es nuestro Mayor Enemigo Entonces El ser Personas Íntegras Delante De Dios No nos Quita De tener Dificultades En esta vida Porque en esta vida Existe el pecado Y los pecados De otras personas O las consecuencias De varios pecados Vienen a afectar Nuestras vidas Aún Si nosotros Hemos Permanecido Fieles La otra cosa Que podemos Ver Es como Aparte De que Elizabeth Era Estéril Le habían Puesto Sobrenombre A ella Estéril Es una mujer Con una Enfrenta La sociedad La ha Destacado Como la mujer Estéril Dice el Versículo En Lucas Versículo 36 Cuando se le Anuncia A María De que ella También Iba a tener Iba a tener Un hijo Se le Le dice He aquí Tu parienta Elizabeth Ella también Ha concebido Hijo En su vejez Y este es El sexto mes Para ella La que llamaban Estéril Fíjense Cuando hablaban De su parienta Elizabeth Oye ¿Te acuerdas De Elizabeth? No ¿Cuál Elizabeth? La estéril Ok Ella era Su apodo Era la estéril Mira Tu prima La estéril ¿Cómo se llama? Ah Elizabeth Ok Si Entonces Todos la conocían Como la mujer Estéril Circunstancias Difíciles El El ser Apuntados Señalados Por la sociedad Como personas Diferentes Con una Afrenta Es una Situación Difícil Pero ¿Qué ocurre? Que Viene El ángel Del señor Bueno Antes de eso ¿Verdad? Podemos ver De que A Zacarías Le toca Ofrecer El incienso Habían Veinticuatro Grupos De Sacerdotes Y cada Grupo Tenía Entre veinte Y cuarenta Personas Sirviendo Bajo su grupo Entonces Habían Muchos Sacerdotes Dispuestos O hábiles Para servir En el En diferentes Aspectos Del lugar De adoración Y en esta ocasión La suerte Cae sobre Zacarías Y aquí Podemos ver Que no es Suerte Al azar Sino que Zacarías Fue elegido Por Dios Lo que nosotros Podemos decir Que fue A la suerte Al azar Dios Había Ya Predeterminado Había Escogido A Zacarías Para que Estuviera En el lugar Del incienso En ese día Y cuando Zacarías Va Y ofrece Incienso Para Dios Es muy Interesante La escena Porque Él está Ofreciendo Estas Aromas Incienso Para Dios Que son Las oraciones Del pueblo Y están A un lado De la cortina Que divide El lugar Santo Del lugar Santísimo Y el pueblo Está fuera De la tienda Viendo El humo Y cuando Empieza El humo A subir Ellos saben Que se está Ofreciendo Una oración Por ellos Entonces La oración Del pueblo Es esta Estamos Esperando A nuestro Mesías Estamos Esperando A este Reinado Que va a ser Establecido En la tierra Zacarías Fue Elegido Para ofrecer Esta oración Delante de Dios Por todo El pueblo Usualmente También Se acostumbraba A pedir Las peticiones Por la salvación Del pueblo Porque ellos Sabían Que habían Cometido Pecados Y había Otros rituales Que se hacían Para expiación De los pecados Pero en este Momento La oración De Zacarías Es esta Está ofreciendo Una oración Por todo El pueblo Y mientras Él está Ofreciendo Esta oración Se le aparece El ángel No cualquier ángel Es el ángel Gabriel Y le dice Zacarías Tu oración Ha sido Escuchada Fíjense Tu oración Ha sido Escuchada ¿Cuál oración? Zacarías Era una persona Que tenía Que hablar Al pueblo Sobre la bendición Que es Trabajar Para el señor Las bendiciones Que vienen Por servir a Dios Pero sin embargo Él tiene Un dolorcito En su corazón No tiene Hijo Entonces Parte De Este El oír La petición De Zacarías Es Atiende A su necesidad En el corazón Y le dice Zacarías Tu vas A tener un hijo Tu vas A tener un hijo Y entonces Zacarías Dice ¿Cómo es posible Que esto suceda? Yo ya soy una persona Avanzada De edad Y entonces El ángel del señor Le dice Bueno Tú vas a saber Que esto va a suceder Porque vas a quedar Mudo No volverás a hablar Hasta el momento Que el niño nazca Y así fue Zacarías Quedó mudo Pero una de las cosas Que me llama la atención Aquí Es Que el ángel Dice Tu oración Ha sido oída En el momento Que se está ofreciendo Oración Por todo el pueblo ¿Será que Dios Se había acordado De su pacto? ¿Será que Dios Se había acordado De lo que Él había prometido? Que iba a venir Un redentor Que iba a venir Un mesías Que iba a venir Un líder Para establecer El reino de Dios Aquí en la tierra Yo quiero pensar Y yo pienso Que así es De que cuando el ángel Dice Zacarías Dios oyó Tu petición Era sobre La vida personal De Zacarías Pero también Era más que eso Por todo el pueblo La petición De que Iba a venir Alguien Que iba a redimir A este pueblo Necesitado Y justamente Lo hace En el lugar Donde Años después Se va a rasgar Ese velo Para abrir Espacio Del lugar Santo Al lugar Santísimo Dando a conocer Que ahora Dios Ya no habita En un templo Ahora Dios Habita En nuestros corazones Fíjense Cuántas cosas Se están empalmando En este momento En estos versículos Y es Impresionante Y da alegría Ver Que Dios Está obrando A través de la vida De un hombre Pero a través de Obrar De la vida De un hombre Está abriendo Espacio A todo el mundo De que Dios Escogió A Zacarías Y a su familia Para una labor Muy especial Más De 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 Comprobar De que Elizabeth Puede tener hijos Y de hacer el milagro De darle un hijo A Elizabeth Más que eso Juan El que apodamos El Bautista Es Un personaje Que viene A dar Las noticias Que viene A preparar El camino Para el ministerio De Jesús Ese es El verdadero Milagro No tanto Que Dios Se enfoca En la esterilidad De una mujer En el dolor De una familia Sino que Dios Decide utilizar A esta familia Para Bendecir Y traer Bendición A todo el mundo Y es muy interesante Cuando Elizabeth Va a visitar O María Viene a visitar Elizabeth Dice que El niño Empieza a brincar Dentro de su estómago Desde Desde su vientre El niño Conoce Quien es Jesús Y Y se emociona De lo que Esta va a acontecer Todo esto Sucede Hasta el día Que nace Juan Cuando nace El niño Recuerden Zacarías Está mudo Él no puede hablar Y entonces Nace El niño Y Todos Dicen Ok Como se va a llamar El niño Y Elizabeth Dice El niño Se va a llamar Juan Y para ellos Suena extraño Dice Oye Pues no hay Nadie de tu familia De tu parentela Que se llame Juan Eso no puede ser Porque en ese entonces Era la costumbre De que había muchos Juniors En la familia O que había un nombre De la familia Y que todos Utilizaban Dice Oye Eso no puede ser El nombre de tu esposo Es Zacarías Entonces el niño Se llama Zacarías Y entonces le dicen Zacarías Oye Tu mujer Como que Ha perdido la cabeza Escribe el nombre Del niño En esta En esta tablilla Entonces Zacarías Escribe Juan Es su nombre Porque Él no puede hablar Escribe Juan Es su nombre Y dice Que en ese momento Viene el espíritu Del señor Sobre Zacarías Y abre su boca Y empieza a hablar Empieza a hablar Y es lo que dice En el versículo Capítulo 1 Versículo 67 Dice Zacarías Su padre Su padre Fue lleno De espíritu Santo Y profetizó Diciendo Bendito el señor Dios de Israel Que ha visto Y redimido A su pueblo Y nos levantó Un poderoso Salvador En la casa De David Su siervo Como habló Por boca De los profetas Que fueron Desde el principio Salvación De nuestros enemigos Y de la mano De todos Los que nos Aborrecieron Él reconoce A través En este momento Él sabe Lo que está sucediendo Y él dice Ha venido La salvación Dios es grande Y está preparando Preparándonos A nosotros Para recibir Esta gran salvación Esta gran Redención Del pueblo Y Zacarías Sabe Que no se trata De él No se trata Sobre su hijo Juan Se trata De algo Mucho más Grande Se trata De Jesús Y entonces Ahí mismo Encomienda A su hijo Dice el versículo 76 Y tu niño Hablando De su hijo Me imagino Que lo está Agarrando Y le está diciendo Tu niño Profeta Del altísimo Serás Llamado Porque irás Delante De la presencia Del Señor Para preparar Sus caminos Para dar A conocer De salvación El conocimiento De salvación A su pueblo Para perdón De sus pecados Ese niño Estaba Siendo Llegó A este mundo Para hacer Grandes cosas Para preparar Al mundo Para su salvación Para su salvación Ese niño Era el principio De la redención Del pueblo Y eso es lo que es El nacimiento De Juan El Bautista El principio Del trabajo De Dios Aquí en la tierra El trabajo De la redención Y esta historia Es muy bonita Porque abre La esperanza Sobre La sanidad De lo espiritual A nuestras vidas Claro Que la verdadera historia Se encuentra En Jesús Él es el hijo De Dios Y nadie le quita Ese título Pero Gracias a la familia De Zacarías Dios Los utiliza A ellos Para hacer Esta gran Labor Que era Empezar A abrir El camino Para que Jesús Establezca su ministerio Aquí en la tierra A veces Nosotros Vemos Nuestras dificultades Y sentimos amargura En nuestros corazones O en nuestras mentes Y nos envolvemos En nosotros mismos En nuestro dolor Y podemos decir Es que Este es mi dolor Y nadie me entiende Nadie me comprende Pero una de las cosas Que nosotros Por la fe Creemos Y debemos de tomar Confort Es de que Dios está haciendo Algo mucho más grande Que nosotros A través de nuestras vidas Dios Quiere hacer en nosotros Algo Para hacer Grandes cosas A través de nosotros Dios quiere usar Tu vida Dios quiere usar Tu familia Dios quiere usar Tu comunidad Para hacer Grandes cosas Y tenemos que darle Lugar a Dios A que Él lo haga Que Él Cumpla Sus propósitos En nosotros A veces Nosotros No permitimos Que Dios Haga su trabajo Porque nos envolvemos En nuestro propio llanto Y hacemos Nuestro dolor Sobre nosotros Pero sin embargo Debemos de abrir Bendición Sobre nuestras vidas Debemos de continuar Haciendo por Dios Para que Dios Siga trabajando En nosotros Otra de las cosas Que nosotros Podemos Observar Es que No hay límites Para Dios No hay límites Para Dios El mismo versículo Donde habla De que Elizabeth Se le llamaba Estéril Dice el 37 Porque no hay nada Imposible Para Dios Dios puede tomar Tus lágrimas Y convertirlas En gozo Dios no existe Para que nosotros Se haga Nuestra voluntad Porque a veces Podemos decir Es que yo quiero Que mi abuelita Sane Y Ese es mi deseo Y a veces Nos dolemos Y nos cerramos Nuestra mente Y nuestro corazón Si Dios No hace Lo que Yo quiero Que se haga Y nos encaprichamos Porque queremos Que Dios Haga lo que yo Quiero que se haga Nosotros Tenemos que entender Que Dios Es el que tiene El control de todo Y aún A través De nuestras Circunstancias Difíciles Nosotros podemos Decir Dios Mira mi vida Mira lo que es Tengo dificultades Tengo dolores Han pasado Estas cosas En mi En mi vida Pero aún Mi vida Está aquí Por si quieres Usarla Y créanme Dios Va a usar Nuestras vidas Para cumplir Sus grandes Propósitos Dios Nos usa Nos usa Nosotros Para que Otros Conozcan La verdad De su Hijo Jesucristo Entonces No se den Por vencidos No Se cansen De hacer El bien Continúen Esforzándose Todos los días Sean parte De una comunidad Que los vaya A ustedes A construir Una comunidad Que se llama Iglesia Sean parte De ello Porque Porque en ella Van a encontrar Ustedes Sanidad Espiritual Y van a poder Cumplir el propósito De Dios En sus vidas Vamos a orar Mi Señor Eterno Padre Celestial Nosotros somos Pequeños Señor En El contexto Del gran universo Que tú has Creado Pero la sangre De tu Hijo Jesucristo Nos ha elevado Y nos ha hecho Personas grandes Ayúdanos Señor A nosotros Ver más allá Fuera De nuestro dolor Ver allá Más allá De nuestras circunstancias Difíciles Que están a nuestro Alrededor Para que nosotros Podamos permitir Que tú uses Nuestras vidas Para engrandecer Tu reino Para que Usen nuestras vidas Para anunciar Las buenas nuevas De salvación A otros Gracias por el ejemplo Que tú has puesto En la Biblia Sobre Zacarías Sobre Elizabeth Que a pesar De sus circunstancias Sus dolores Tú los pudiste Utilizar a ellos Porque ellos Abrieron sus vidas A que entrara El mensajero De Dios A esta tierra Gracias por la vida De Juan el Bautista Que fue valiente Señor En su época Pero más que nada Señor Gracias por tu Hijo Jesucristo En el cual Hallamos redención Y es en el nombre De Él Que oramos Es en el nombre De Él Que ponemos Nuestros dolores Sobre En tus manos Señor Y es en su nombre Que esperamos Respuesta Gracias por todo Lo que has hecho En nuestras vidas Pero gracias Por todo lo que Vas a hacer Por nosotros En estos días Amén Tu voz me llama A las aguas Donde mis pies Pueden fallar Allí te encuentro Yo en lo incierto Caminaré Por sobre el mar Yo y a tu nombre Clamaré En ti mis ojos Fiaré En tempestad Descansaré En tu poder Pues tuyo soy Hasta el final Tu gracia abunda En la tormenta Tu mano Dios Me guiará Cuando hay temor En mi camino Tú eres fiel Y no cambiarás Yo Y a tu nombre Clamaré Ojos Yo En ti mis ojos Fiaré En tempestad Descansaré En tu poder Pues tuyo soy Hasta el final Hasta el final Oh Que tu espíritu Me guíe Sin fronteras Más allá De las barreras Adonde tú Adonde tú Me llames Tú me llevas Más allá De lo soñado Donde puedo Estar confiado Al estar En tu presencia Yo Que tu espíritu Que tu espíritu Me guíe Sin fronteras Más allá De las barreras De las barreras Adonde tú Me llames Tú me llevas Más allá De lo soñado Donde puedo Estar confiado Al estar En tu presencia Yo Y a tu nombre Clamaré Oh Yo En ti Mis ojos Fiaré En tempestad Descansaré En tu poder Pues tuyo Soy Hasta el final Tuyo Soy Hasta el final En este momento Vamos a hacer Las oraciones Por el pan Y el jugo Los elementos De la comunión Pero también Terminando Estas oraciones Vamos a hacer La oración Por las ofrendas Oremos Gracias Señor Por El sacrificio De tu Hijo Jesucristo Señor Permítenos También Ser parte De Ayudar A nuestras Comunidades Tomando en cuenta Señor Que Jesús Vino A morir Y ofrecer Su cuerpo Para nuestra Salvación Ayúdanos A ser valientes Para ofrecer Nuestra Vida Señor En servicio A ti Gracias por ello Y es en el nombre De Jesús Que hacemos esta oración Amén Oremos por el jugo Padre También reconocemos En este día Que somos limpios Por la sangre Que fue derramada Señor Señor Esa preciosa sangre Nos limpia Nos borra Todas nuestras Iniquidades Somos justificados Señor Tú has Removido Quitado El pecado De nosotros A través De las aguas Del bautismo Señor Que es Entrar En el sacrificio De tu Hijo Gracias Gracias por esta sangre Señor Y es en el nombre De Jesús Que oramos Amén Recuerden también Ofrecer Sus Ofrendas Voluntariamente De lo que sale De su corazón En sus congregaciones Ya que a través De sus ofrendas Podemos continuar Haciendo trabajos Como lo que es Esta programación Y también Esfuerzos En nuestras Comunidades Locales Oremos Gracias Señor Por el amor La misericordia Que tú demuestras Todos los días Para con nosotros No nos hace falta Nada Señor En este tiempo De frío Aquí En Estados Unidos Podemos tener Abrigos Señor Y casas Donde podemos Estar A gustos Señor Cuida nuestras Finanzas Danos sabiduría Como manejar Nuestro dinero Pero también Señor Danos sabiduría Para ofrecer Señor A tu iglesia Nuestros bienes Para que Podamos continuar Juntos Haciendo esta Gran labor Para ti Señor En tus manos Ponemos esto Es el nombre De Jesús Que oramos Amén